Conocida empresa de supermercado de cadena nacional, ubicada en la principal avenida Rafael Melgar, está generando una contaminación con las aguas negras que gotean de los tubos y caen, provocando olores fétidos que causan molestia entre los ciudadanos y sobre todo deja una mala imagen entre los turistas que llegan a la isla y caminan sobre esas áreas respirando los malos olores. Y aunque se trató de localizar al responsable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Josué Paredes y Rizón, para saber si ya tenían conocimiento de esos hechos, no se logró contactarlo debido a que desde el lunes pasado se encuentra en la ciudad de Chetumal tomando un curso, sin que exista personal alguno que pudiera atender a la población. Sí, todo lo malo, no debe ser, por lo tanto, este es un centro turístico, viene mucha gente a pasear y se llevan mala impresión, es mejor que vean que todo está cordío, que no haya malos olores, porque por acá no sé si es por acá o por acá, hay un lugar donde no puedes pasar, y quisiera hacer así, pero te parece que desde el piso a su mano, así como que venir así, no, no así viene así de abajo para, no sé si algo está descubierto allá. Ah, sí, es horrible, hace tiempo que está eso así, y se siente mal olor, no da ganas ni de pasar por allá. ¿Tú se considera que las autoridades deben aplicar rápido las acciones para...? O ya se atrasaron, porque eso debería ser de hace mucho tiempo que lo hubieran ya corregido. Sí, y es para la salud, ¿no? Sí, no, no, no es mala imagen. Bueno, pues yo creo que en sí, esto ya es remoto este problema, ¿sí? Esa agua fétida que filtra a través de ese puente donde está el paso del nivel, es mucho tiempo que ya está así, yo creo que es necesario que las autoridades, pues en este caso del sector salud, tomen mayor medidas, sobre todo precautorias, sobre todo en esa área, porque pues a todo le deja la más la imagen en nuestra isla, creo que es parte vital de que ya se comprometan a hacer algo más. ¿Y aparte repercute en la salud también de los que vivimos aquí? Definitivamente, este problema de los aires, sobre todo que vienen del mar, que vienen hacia nuestra área conurbada, pues de hecho nos ha estado dando malestar, malestar al pasar por esos lugares, por eso tratamos de evitarlos por lo general. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landy Vera.